Buenos días. Como cada martes ya es habitual, la comparecencia de hoy es para hacer públicos la actualización de los datos del COVID en nuestra localidad. La última actualización es a fecha 6 de junio de 2021 y en novela han contraído el COVID 2.049 personas desde el inicio de la pandemia, sumando un caso más en esta última actualización. El total de personas activas se mantiene en tres y, afortunadamente, desde hace mucho tiempo ya no tenemos que lamentar ningún deceso más, situándose, como toda la ciudadanía sabe, en 46 personas. La incidencia acumulada se mantiene en 11,65, igual que la actualización anterior. Y darle a la ciudadanía las gracias, porque si no fuera porque se están respetando las distancias de seguridad, el uso de mascarillas, la buena higiene, sobre todo higiene de manos y la ventilación de los espacios. Tal vez tendríamos que lamentar algún caso más, porque evidentemente el COVID sigue en la calle. Respecto a la vacunación, desde el inicio de la vacunación masiva en nuestra localidad, esta semana es la primera semana que se van a administrar vacunas en el pabellón de lunes a viernes. La vacunación comenzó ayer con un grupo reducido de segunda dosis, de 15 a 17 horas. Hoy comenzará a las 15 horas hasta las 21, miércoles y jueves la jornada será completa, como la semana anterior, desde las 8 de la mañana hasta las 21 horas. Y el viernes habrá vacunación en horario de mañana de 8 a 15 horas. La previsión de vacunas para esta semana supera las 2.000 dosis administradas. Y ya se ha comenzado a citar el grupo de edad entre 40 y 49 años, adelantando así una semana la previsión de la vacunación de este grupo de edad. El ritmo es bueno, se está llevando a cabo la vacunación sin incidencias y recordar a la ciudadanía que pueden haber variaciones en las citas, que estén muy pendientes de sus teléfonos móviles, de ese mensaje que se mandará desde Consellería de Sanidad, que intenten ser puntuales, que no vayan ni antes ni después para evitar aglomeraciones, que con el buen tiempo que procuremos llevar manga corta, ropa cómoda para que sea más rápido el proceso de vacunación y que acudan con su tarjeta SIP. Gracias a toda la ciudadanía, porque gracias a que están respetando todas las indicaciones, la vacunación va a buen ritmo y sin incidencias. Y volverme a reiterar que el virus sigue activo y tenemos que seguir llevando cuidado para intentar mantener la buena situación sanitaria que tiene Novela. Buenos días. Cuando alguna persona, por cualquier motivo, no se le ha citado a la vacunación o se le citó y en su momento, por cualquier motivo, no pudo ir a la cita, se tiene que poner en contacto, una vez termina su grupo de edad de vacunación, se tiene que poner en contacto en el centro de salud para hacer constancia de que no se le ha citado o que no pudo ir a esa primera cita, pero sí quiere ponerse la vacuna. Entonces, una vez terminado su grupo de edad, se les volverá a citar o se les citará en el caso de que haya sido un fallo por cualquier motivo. También es muy importante que se actualicen los datos en la tarjeta sanitaria, que los teléfonos que tienen en sanidad para poder localizarnos sea un teléfono móvil y que sean números actualizados. Muchas veces estas no citaciones se deben a que los datos no están actualizados, que ese número de teléfono ya no se tiene, no se mantiene. Es muy importante en estos momentos tener los datos actualizados en Consellería de Sanidad y sobre todo aquellas personas que sí quieren ponerse esa vacuna, pero por cualquier motivo no han sido citadas o no pudieron asistir cuando se citaron, que se volverán a citar, pero deben de avisar también para que se tenga constancia al centro de salud. Gracias. 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 Gracias.